Estamos charlando con Federico Galeano, precandidato a concejal en la Ciudad de Santa Fe, por supuesto, por juntos avancemos. Fede, me estabas contando cómo llegaste a esta decisión de ser precandidato. ¿Qué tal, Andrés? Sí, te decía que esta decisión es producto de un compromiso que hemos asumido hace muchísimo tiempo con la Ciudad de Santa Fe. Y bueno, con otros compañeros y compañeras tomamos la decisión de participar de esta interna. Y bueno, logramos armar una lista competitiva con muchos compañeros y compañeras que tienen un largo recorrido la militancia en el territorio de la Ciudad de Santa Fe. Y bueno, como siempre digo, somos jóvenes dirigentes, pero de larga trayectoria. Y bueno, creemos que la lista que estamos presentando es una de las mejores, es la mejor lista. Y bueno, seguramente así nos acompañará el pueblo en las pasos del Liceo de Julio. ¿Por qué querés ser concejal, digo, o cuáles son los temas que te gustaría tratar si es que alcanzás una banca en el consejo? Mira, hace mucho tiempo, yo en primer lugar provengo de una familia de laburantes. Mi viejo y mi vieja son empleados en el sector privado, mi mamá portera, mi mamá empleado de un club. Y desde muy chico siempre me enseñaron el valor del esfuerzo. Gracias a ese esfuerzo me pude formar como profesional. Soy abogado, ejerzo la profesión en materia de derecho laboral. Y bueno, quiero aportar esa visión al Consejo de la Ciudad de Santa Fe. También soy dirigente sindical, que es el honor y el orgullo más grande de mi vida. Soy secretario de Hacienda de UTEDIC. Y bueno, quiero llevar esta visión también al Consejo, la visión del trabajo, la visión de las organizaciones sindicales. Hoy no está representada, no está contenido. Y bueno, justamente llevar todos los reclamos de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. Porque entiendo que, no solamente yo, sino todos los que integramos esta lista, que este nuevo espacio dentro del peronismo de Santa Fe, puede aportar mucho al debate legislativo en el Consejo. ¿Cómo ves al peronismo de la capital, que en las últimas elecciones viene cosechando muy buenos números? Sí, la verdad que es una autocrítica que los justicialistas, todos los compañeros y las compañeras nos tenemos que hacer. Y bueno, tratar de encontrar la respuesta y la mejor alternativa para mejorar la performance electoral de nuestro movimiento. Como bien vos dijiste, no estoy echando buenos éxitos desde hace unos años a la fecha. Pero entiendo que esta es una nueva oportunidad. Si bien yo hoy encabezo este proceso, pero no es la primera vez tampoco que me integro, que participo de una elección. En el 2013 integré una lista que encabezó Sebastián Piñata. Luego en el 2017 integré la lista que encabezó Marco Castelló. En ambas oportunidades fueron las listas que ganaron la interna. Y bueno, esta es la primera vez que yo estoy encabezando este proceso, que me puse al frente de la construcción de este nuevo espacio para el peronismo de la ciudad. Y bueno, como te decía anteriormente, lo que yo vengo es a aportar. Aportar nuevas ideas junto con mi equipo, junto con mis compañeros y mis compañeras del resto de la lista. Que bueno, como te decía, hoy hemos integrado una lista muy competitiva, una lista muy buena. En segundo lugar me acompaña Sandra Enríquez, que es integrante de la Asociación Civil Construyendo Puentes con un trabajo territorial muy importante en la ciudad de Santa Fe. También me acompaña Carlos Bonzón. De estos compañeros que te estoy hablando, somos todos compañeros que tenemos entre 35 y 40 años. O sea, estamos hablando de la lista más joven que hay hoy presentada dentro de la interna del justicialismo. Como te decía más temprano, somos jóvenes dirigentes pero de larga trayectoria. Carlos Bonzón, que me acompaña en tercer lugar, él es un dirigente también formado en lo que es la economía social, con mucha relación en lo que es el mutualismo y el cooperativismo. Que esa visión también es la que queremos llevar al Consejo para aportar desde la economía social. Porque entendemos que la salida de la crisis no va a ser con las mismas recetas económicas que nos llevaron a ellas. Sino que justamente a través de la economía social, el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo es que vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Y en cuarto lugar, para destacar también, me acompaña Agostina Ferrarini, que ella es arquitecta, trabaja en el Ministerio de Ambiente y también el ambiente va a ser una de nuestras políticas fundamentales si llegamos a poder acceder a una banca del Consejo con el voto de los santafesinos y santafesinas. Como te dije, es una lista competitiva, es una lista que tiene mucho que aportar, es una lista que está involucrada en los problemas y en las realidades que hoy se están viviendo en la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de ambiente, estamos hablando de asociativismo, estamos hablando del problema del empleo, estamos hablando de la cuestión social que hoy se está viviendo, no solo en la ciudad, sino también en el resto del país y también en el mundo. Vos y tu grupo político este que me estás mencionando, ¿tiene candidato a gobernador? ¿Tiene alguna preferencia? Nosotros vamos a apoyar dentro de la interna del Partido Justicialista, estamos apoyando a la visa que encabeza Marcelo Lewandowski y que lo secunda Silvina Frana como candidata a vicegobernadora. Entendemos que Marcelo es una de las personas que puede realizar una mejor competencia dentro de la contienda electoral y bueno, de esta forma queremos colaborar ahí y también, obviamente, él está acompañado de Silvina Frana, que es otra compañera, santafesina, que nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Bueno, en el 2013, como te decía, Silvina se incorporó a nuestra lista y ella fue concejala también luego de las elecciones de aquel año y bueno, me une un afecto y una militancia de muchos años con Silvina, por lo cual también estamos trabajando en ese espacio que creemos que es el mejor aporte que puede hacer el peronismo para la provincia de Santa Fe. Claro, y abriendo un poco el mapa de oferta electoral, Fede, ¿cómo ves que, bueno, se han conformado dos grandes frentes que parece que se van a disputar en prácticamente todas las localidades los distintos cargos ejecutivos y legislativos? Estoy hablando de el Frente de Frentes, de Unidos para Cambiar Santa Fe, y el Frente de Ustedes de Juntos Avancemos. ¿Cómo ves vos este mapa que se ofrece hoy para la provincia de Santa Fe y sus electores? Yo lo que veo es que nosotros estamos planteando la continuidad de un proyecto, la continuidad de las políticas públicas que inició Mar Perotti en el año 2019. Estamos hablando de políticas públicas que siempre están al lado del que trabaja, del que invierte y del que produce. Bueno, eso es lo que queremos continuar. Y del otro lado, lo que veo es un rejunte. Veo solamente personalidades mediáticas que solamente son conocidas en los estudios de televisión, o por hacer denuncias sin ningún fundamento, o gente que no vive en esta provincia y que, por lo tanto, no la conoce y no puede llevar adelante soluciones para los problemas que uno conoce. Para defender algo primero hay que amarlo y para amarlo hay que conocerlo. Como dice Roberto Mirabella. Y bueno, en ese sentido, nosotros entendemos que la única propuesta política que hoy lleva adelante una realidad concreta para demostrar es la que hoy estamos llevando con nuestros frentes Juntos Avancemos y dentro del mismo, el espacio que encabeza Marcelo Lewandowski y Silvina Fran. Claro. Bueno, Fede, te agradecemos este primer contacto para la agencia de noticias DERF y esperamos seguir charlando pronto. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Andrés, muy amable. Un abrazo. Gracias. Gracias.